A pesar que al finalizar el mes de abril el proyecto de ley 625 que promueve la extinción de dominio de bienes ilícitos cumplirá un año de haber sido presentado ante el pleno de la asamblea, solo ha sido prohijado y se mantiene en una subcomisión. Es un debate jurídico en el que yo no creo tener toda la razón, pero creo que algo ya bastante ha aprendido de lo que hemos experimentado y escuchado. Pero hay un problema de voluntad política, eso no lo puedo negar, que tiene que ver con que muchas personas de las que están enquilosadas en estos puestos de poder y que quieren es enriquecerse de ellos, no quieren ni siquiera pensar en el debate. Hay muchas discusiones, por ejemplo el tema de que habla de que va a haber un fiscal y un juez, cuando todos los países nos han dicho es una locura pensar que un fiscal y un juez con la carga de casos que tenemos en Panamá por droga, por poner un solo ejemplo, van a poder darse abasto en el tema. Y si lo que queremos es crear una jurisdicción que funcione, no podemos pensar que un fiscal y un juez van a darse abasto para el trabajo. Eso por un ejemplo concreto. Para el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, la discusión de esta propuesta es una carrera contra el tiempo. A pesar que reconoce que en esta legislatura, que termina en dos semanas, difícilmente será abordada, espera que en los próximos meses sea aprobada por el Pleno de la Asamblea. Esta semana que acaba de pasar cuatro toneladas de drogas descomisadas en las costas panameñas. Zumen, multipliquen y usted va a ver las divisas y las ganancias de lo que es el negocio de la droga. Y yo creo que ahí me entienden el mensaje. Nosotros tenemos que ser como panameños responsables y buscar y alinear esto de la extinción de dominio, que es una herramienta esencial que va contra el bien mal habido. Tiene que ser este año. Tiene que ser este año porque el otro año es otro. Tiene que ser este año porque entre más tiempo pasa, peor para el Estado panameño. El proyecto de ley 625 establece la extinción de dominio de los bienes, recursos económicos, productos, activos o valores que carecen de legitimidad y con origen vinculado a diversas actividades delictivas como el narcotráfico. ¿Esta legislatura ya no sería? Bueno, mira, puede que sí, puede que no. Definitivamente nos queda poco tiempo, prácticamente dos semanas más después de Semana Santa. Sin embargo, pues eso va a depender de cómo se vea el informe que se vaya a presentar a la comisión. ¿No se le está dando larga el asunto? Para nada, aquí no se le está dando larga ningún proyecto, siempre y sencillamente se le está dando robustecerlo. Cada día que pasa se adquiere más información al respecto, ya sea de países vecinos, ya sea de aquí mismo, de nuestro país, de los abogados, que juegan un papel muy importante. La subcomisión que analiza la ley de extinción de dominio fue creada en febrero pasado y está integrada por los diputados Corina Cano, Juan Diego Vázquez y Roberto Ábrego. Ahmed Pérez, Telemetro Reporta. La subcomisión que analiza la ley de extinción de dominio fue creada en febrero pasado.